No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Y me destroza cada rato el corazón A Valgado sale a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un petoso Y era otro que tenía la malvada Y yo me quedo para acecharme en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y casi mente me ha matado ese mangrino Y ese abrazo se ve Y aquí no se va a llamar Y aquí no se va a llamar Y aquí no se va a llamar